Intervención de Sánitas. Andrés Pastrana alerta que, con la decisión del gobierno Petro, estamos a un dorito de la dictadura. El anuncio sobre la intervención de Sánitas sigue generando todo tipo de reacciones. El martes 2 de abril, se conoció que el gobierno nacional intervino la segunda EPS más grande del país, pues suma 5,7 millones de afiliados. La decisión se conoció en medio de un escenario bastante complejo, marcado por una aguda crisis en el sector salud y la posibilidad de que la reforma a la misma impulsada por el gobierno Petro, fracase en el Congreso de la República. A propósito de la intervención de la EPS Sánitas, el expresidente Andrés Pastrana reaccionó en su cuenta oficial de X y lanzó duras críticas contra el gobierno de turno. Con la medida de ayer sobre la EPS Sánitas, el gobierno muestra abiertamente los colmillos de la expropiación sin importarle la salud de 6 millones de personas, manifestó Pastrana. Pero el mandatario no se quedó ahí. A reilón seguido, hizo referencia a otros anuncios polémicos hechos por el presidente Gustavo Petro en el marco de su gobierno. Anuncia constituyente a su propia medida, amar a las Fuerzas Armadas se acaban las fumigaciones para favorecer al narcotráfico. Libre de tocalcado de Venezuela, como dicen los jóvenes, estamos a un dorito de la dictadura, redubió el expresidente Andrés Pastrana.